Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estamos de vuelta con suscriptores, ya no voy a ser que te comas el cartel Vale chicos, lo siento, lo siento, además ha sido a tope, o sea, se lo ha comido en plan, en plan con ganas Vale chicos, estamos en la carrera, oye, vale, ostras, pero, pero, pero que? Me la voy a pegar, o sea, madre mía, madre mía, madre mía, y encima me cae aquí dentro, tío, vale, no, pero ya puedo salir por aquí Vale chicos, la carrera se llama Superman, o sea, en la miniatura de la carrera se ve un avión volando, y no entiendo muy bien por qué Y la carrera se llama Superman, es una carrera un tanto extraña porque tiene un montón de votos positivos, espero que el vídeo también lo tenga, obviamente Y lo dicho, o sea, tiene un montón de votos positivos, y no sé, o sea, digo, a ver, a ver de qué trata esto, porque se ve un avión y la carrera es de coche, ¿sabes? Pero bueno, ahora veremos, básicamente parece que de lo que se trata este, o sea, ala, muy bien, muy bien, Dani, muy bien La verdad es que acabas de hacer algo bastante, bastante bueno Ay, 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 ya no, ojo, 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 la he liado, la he liado, la he liado en cantidades bastante grandes Vamos a ver si consigo llegar al punto con un poquito de suerte, si, un poquito de suerte mañana, madre mía, no llego por un centímetro Ay, Dios mío, de verdad, porque tengo tan mala suerte Ahora chicos, a ver, tranquilidad, tranquilidad, la he liado mucho, la he liado, pero mucho, mucho, mucho A ver, eso es el karma, tío Ala, 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 el karma Madre mía, el karma, tío Eso por haberle hecho antes al suscriptor que se comiera el El cartel, tío El karma siempre actúa, chicos, y siempre está al lado nuestro Vale, vamos el quinceavo, o sea, vamos el maldito quinceavo, tío O sea, qué lamentable Vale, encima me como este coche Bueno, mira, al menos me ha pillado el punto que algo salgo Vale, muy bien, me hechado contra todo el torrozo de hierro Vale, y ahora, ¿qué hay que hacer? Vale, ya está, chicos Creo que ya nos hemos pasado lo más complicado Vale, y ahora ponen la clave O sea, nuestra finalidad aquí sería Uy, 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 vale, el tío frena, no sé por qué frena, sinceramente Vale, 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 vale Saltamos, eso, chaval, vaya salto, por favor Vale, espérate Menos mal que he hecho esa vuelta, si no me la pegaba contra el tío ese Vale, chicos, el primero creo que tampoco está tan lejos, ¿eh? Creo que está por ahí atrás, no lo sé Venga, si le metemos caña a esto, yo creo que podemos pillarle al primero todavía, ¿eh? Sinceramente opino que si vamos el doceavo Uf, es que... Vamos muy atrás, en realidad, ¿eh? Ala, 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 ala Toda regla Pues nada, chicos Sí, vamos terceros Es que el primero El primero no sé ni dónde está, ¿eh? Uf, ni idea Vale, pero bueno Confiemos en que haya un accidente por ahí bestial De estos que dice, Dios mío Que accidente más grande, ¿sabéis? Y que se la peguen todos Y que... Y que le exploten todos los coches Y lleven ellos ahí, plan, como... Como un rey va a ser por el medio, ¿sabes? Y ganar la carrera, sería épico A lo mejor por aquí tenemos un looping Uy, 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 uy Vale, 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 vale Nos ponemos sexto, muy bien Vale, me ha hecho... Como os pillan el looping, ¿eh? Te quedas loco Vale, chicos, todavía falta bastante carrera Yo confío todavía en la... En la victoria, ¿eh? Yo confío todavía en la victoria plenamente Vamos, ojo que tenemos aquí al quinto O sea, compañero Vale, 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 vale Vale Le metemos el coche a ese señor por aquí Lo impulsamos hacia él No me la peguen, no te la peguen conmigo Nos la hemos pegado un poco en el aire Pero no pasa nada porque aquí yo voy a hacer un poquito el trompito Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, está bien, chicos, está bien Dentro lo que cabe, está bien Vemos cuartos Ah, pero faltan muy poquitos puntos de control Qué pena, tío O sea, pero al final hemos hecho una remontada que flipas, ¿eh? Vale, vamos, 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 vamos Seguimos a tope, chicos Están los tres muy juntos Nah, tío, acaban de terminar Mi cago, mi pari, chaval Acaban de terminar ahora, tío Vale, este tío no ha terminado Pero parece que me la quiere liar Una pena, chicos La verdad es que está muy guay Es una carrera muy chula Está muy guapo los saltos esos y tal, ¿eh? Pero bueno Finalmente no hemos conseguido ganar Pero lo dicho Está muy, muy buena carrera Sinceramente me ha encantado Saltos increíbles Y sobre todo en el looping ese Madre mía, chaval Lo hemos hecho perfecto a la primera Y nos hemos puesto sextos Pero bueno El caso, esto es todo Dejad un pedazo de like Si os ha gustado Tenéis mi Twitter y mi Instagram Abajo en la descripción Por si queréis seguirme Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!